Aquí veo comunicación Comunicación, podemos decir, buenas noticias de esta persona Ahí llega una invitación Porque además es algo que está deseando Una invitación porque ve que hay bastantes posibilidades De prosperar entre vosotros dos Y además es lo que busca, ¿no? Por eso sale la carta de la victoria, del éxito Bueno, pues te va a estar mandando mensajitos porque quiere quedar contigo Vamos a continuar ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés aquí? Aquí está como escondiendo algo Le veo como Ahí en una circunstancia de se aísla Pero al mismo tiempo Veo que es una persona que está pendiente de ti Aunque tú no lo sepas Es decir, está en un momento en el que lo que busca es éxito total Necesita estar en paz y hacerte esta propuesta Veo que es una persona que está con mucha ansiedad por dentro Con muchas ganas de invitarte a tomarte algo Y poder, porque sería como estar en paz consigo mismo, ¿no? Es algo que se le remueve por dentro Y está buscando el hablar contigo Siente una fuerte conexión, desde luego Y ¿por qué no, no? Dices justo que le diga qué es lo que estoy sintiendo O sea, esta persona está muy pendiente de ti Con ganas de hablar Y aquí está la muerte Pero la muerte me habla de Dejar de estar callado a la sombra Con sus propios fantasmas Y destapar ahí de una vez por todas Su sentimiento Le va a costar un trabajo, ¿eh? Porque le va a costar un trabajo Pero también veo que busca ofrecerte La belleza que hay en su interior Es como una compensación Que te quiere hacer Siente una Quiere compensarte Se siente muy agradecido o agradecida Es como que ha tenido una iluminación Esta persona ha atravesado una torre en su vida Y es como que La vida te pone enfrente de él o de ella Y es como una luz, ¿no? Es como un brillo O sea, le das Además veo que le pones bastante Es decir Eres una persona que Que le llamas mucho la atención En todos los aspectos, ¿no? Es lo que se está manifestando O sea, le gustas muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Despiertas en él o en ella Sus instintos más Terrenales Podemos decir así de alguna forma De su interior Veo que tiene mucha emoción Y es como Unas mariposas Que han salido ahí de esa caja Y mucha abundancia veo Mira Esta persona ha atravesado Por unas circunstancias En las que posiblemente estuviera con alguien Y estuviera ya aburrido O aburrida de esa persona Una circunstancia Bastante tóxica o densa Muchas discusiones Con la persona Con la que Veo que Ahí hay una torre Mira Te voy a ser Clara Esta persona Tú conoces a esta persona Y esta persona está con alguien Atravesando una torre Apareces tú Porque atravesan la torre Porque está aburrido O aburrida de esa persona Porque siempre son discusiones Siempre Y con Como si estuvieran siempre Con una competición Las dos personas Siempre con conflicto Todo muy tóxico Entonces claro Apareces tú Y es como que Que está en un momento De separación Con esa persona Porque existe una circunstancia En la que Pues no No es una Es como que Está ahí por caridad Pero no por amor Por eso veo que Aquí esta persona Está en una separación Chao Veo que Apareces en la vida De esta persona Cuando se está separando El motivo De la separación Desde luego Ya hemos visto Que no eres tú El motivo De la separación Es porque Con esta persona Ya las cosas No funcionaban Por eso ha tenido Que tomar la decisión Que ha tomado De dejar la relación Así que Ahí llevan Cambios muy importantes Tiene totalmente claro Lo que quiere Es una persona Muy educada Por lo que estoy viendo Sobre todo A nivel familiar Pero ahí está La separación Un poco preocupado Preocupada Por la familia Por el vínculo Que habían tenido Pero Pero nada más Nada más Esta persona Se va Es decir Está totalmente Guiado Guiada A irse Y ahí está Esa nueva relación Ahí apareces tú Ahí aparece Esa nueva oportunidad Además Asume la responsabilidad Desde que se acaba De separar En un momento dado Dice que Ha sido víctima En esa relación Y Se empodera Se empodera Y ahí tiene el sol Una nueva vida Cierra una etapa Además lo tiene Súper claro Con lo que estoy viendo No iba bien Su relación Y para qué Continuar Lo tiene muy claro Es una persona Con Es interesante Esto Porque es una persona Con las ideas Súper claras Bueno Y para tenerlo Tan claro Pues ya también Hemos visto Que ha pasado Una fase De estar discutiendo Todo el tiempo Y ya Para qué continuar Con una relación Que no Vale Pues vamos a continuar Aquí está el emperador Una persona Puede ser Una persona De negocios Una persona Que tenga Un alto cargo En la empresa Una persona Con muchísima responsabilidad Veo que es una persona Seria Una persona Que Admirada Por los demás Una persona De éxito Una persona Que no tiene Apegos A nada Ni a nadie Por eso Hemos visto Que Si tiene que Dejar algo Lo deja Y No hay problemas Por lo tanto Es alguien Con muchísima Inspiración Con mucha Intuición Veo que es una persona Que cuando toma Una determinación Va por ello Es decir Lo tiene totalmente Claro Es triste Le da un poco De pena Pero bueno Al final Esto es un acúmulo De cosas Que ya no hay Más opción Es una persona Que sabe Controlarse Muy bien Las emociones Y al final Aquí lo que nos están Diciendo Es que vivía En una circunstancia Dentro de casa Pero más que nada De aparencias Porque Habían infidelidades Siempre Infidelidades O conflictos Competencia De cualquier tipo No Ahí no había amor Era más Un Acompañar Y Hacer El paripé Pero No veo Ni que tuvieran Relaciones Sexuales Ni nada Por el estilo Es como Dos figuras Juntas Dentro de un hogar Pero nada más Y cuando estaban En casa Veo que mucho Conflicto Y competencia Entre ellos O sea Una circunstancia En la que ha tenido Mucha paciencia Me dice Pero al final Sus deseos No son esos Sus deseos Es que ha estado Con una transición En un momento De viaje interno Por esta circunstancia Porque al final Fácil no es Pero Todo llega a su final Sabe perfectamente Lo que está bien Y lo que está mal Aquí ha habido Mucho dolor Y esto te lleva A dónde Esta acumulación Te lleva A nuevos caminos A Al final Encontrarte Con Personas Con las mismas Características Es posible Es posible Que seas Un poquito Mayor Que él O que ella Pero Esto No implica A que esta persona Dentro de la torre En la que está Le encantaría Tener Una relación Contigo Ha adquirido Mucha riqueza Espiritual Y bueno Pues está Totalmente seguro Y por qué no Es justo Que pueda hacer Planes De éxito Además En relación De pareja Así que ahí Te llegan Noticias Y noticias Muy buenas Noticias Además Muy buenas Noticias Bueno Pues Perfecto No vas a tener Que competir Contra nadie Porque Es un Podemos decir Una persona Totalmente libre Sí Ahí se acaba De separar Tú no tienes Nada que ver Con esto Conoces a esta persona Y por qué no Darse la oportunidad Si lo otro Ya estaba Más que roto Bueno Muchas emociones Aquí hay Muchas Muchas emociones Veo que es una persona Que Totalmente realizada Totalmente realizada Por eso El diablo Nos habla De Aquí hay una Circunstancia En la que Van a haber Pérdidas Porque va a tener Pérdidas Porque la persona Con la que está No va a querer Perder lo que tiene Ahí va a venir Una competencia Que estábamos hablando Para ver Qué es de cada uno Y qué se lleva Cada uno Sabe controlar Bastante Muy bien esto Desde luego Pero al final Todo resulta bien Para esta persona Va a ser doloroso Pero Todo al final Se pone en su lugar Van a llegar Van a llegar Noticias De que A la persona Con la que está Le van a llegar O sea A la persona Que deja Le van a llegar Noticias De que Pronto Se ha olvidado De él o de ella Que ya está Con otra relación Porque Ahí está En esa torre En esa situación Y claro Pues ¿Por qué no Puede darse La oportunidad De estar? Porque veo Que va a ser Muy pronto Es como Dejar una relación Y comenzar Otra contigo Entonces Esto lo que va A crear Son chismes Pero vaya Está totalmente Seguro Segura De lo que Quiere Pero parece ser Que esta persona Te ya te ha visto Porque veo Que es alguien Que está pendiente De ti ¿Quiere compartir De igual a igual? ¿Por qué no? Aquí veo Una circunstancia Que su separación Va a ser Bastante estresante Para él O para ella Porque A su ex pareja No le va a parecer Nada bien Que le haga su vida Con tantísima rapidez Pero Esto le va A preocupar Un poco Pero eso No implica Para que Claro Le va a hacer Un poquito La vida Más imposible Porque la rabia Porque la rabia De decir Puede pensar Que le ha dejado Por ti Que no es el caso Le deja Porque su relación Ya estaba Más que rota Y claro Y claro Esa circunstancia De Pues ya se ha ido Con alguien más Pues le va a poder Llevar un poco De cabeza A la persona De tu interés Pero no tiene Ninguna duda De que hiciera Un ciclo Que ha sido honesto O honesta Con él O con ella Es decir Ahí ha habido Una separación Porque ha tenido Que ser Aunque a sus oídos Lleguen Que está ya En otra relación Y que Aquí parece Que os lleváis Muy bien Que hay grandes Expectativas Entre vosotros Lo que más Más llamativo Me es de esto Es que Esta persona No ama A la persona Que deja No la ama Porque Le estoy sintiendo Con mucha tranquilidad No tiene ningún Cargo de conciencia Es decir Esa relación Ya estaba rota Desde hacía Mucho tiempo Por eso Es como No hay ningún Vínculo Que los una Ni nada Es que No hay nada El apartarse Esta separación Es como Si no hubiera Pasado Esa persona Por su vida Así es como Está su energía Sin ningún Sentimiento Hacia Él O hacia ella Cero Es como Está todo Muy desgastado Vacío Total Total Bueno Pues Ahí están Los chismes De las personas Del entorno De que se ha aburrido De su pareja Porque ya tiene Alguien más De que ya no Está tan receptivo O está tan Satisfecho Porque hay alguien más Que ya se está Encontrando Con otra persona Además Aquí veo Muchos celos Y muchas envidias Porque a ti Tú eres una Emperatriz Tú estás Con una energía Preciosa Tú también Eres admirado O admirada Una persona Con mucha intuición Con mucha creatividad Eres totalmente Independiente Y claro El que eres Una persona De una calidad Tan buena Pues Esto Causa Mucha Mucha rabia Muchos chismes Mira con quién Se ha ido Es decir Mira con quién Tiene una nueva aventura Esos son los chismes ¿No? Que van a estar diciendo Así que bueno Mucha desconfianza Porque piensan Que 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 Le ha dejado Por ti Pero también Te voy a decir Una cosa Esta persona Es capaz De asumir Sus responsabilidades Y de hablar Si no No tiene miedo A decir Qué es lo que pasa Es decir Esta persona Ahora mismo Ve una circunstancia Su expareja Que se va a estar Haciendo la víctima E intentando Defenderse Pero Más de lo mismo No No le mueve nada No le mueve nada Es como si Su expareja Le estuviera hablando Una pared Porque no 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 le mueve nada Ni frío Ni calor Bueno Pues Ahí llega Esa circunstancia Esa oportunidad Esta persona Es alguien Que sabe dominar Muy bien Como hemos visto Sus propios pensamientos Va a saber Llevar La comunicación Al cien por cien Ha hecho Todo lo que podía Por esa relación Pero ya no hay Ya no hay nada Que hacer Por eso Llega a ese corte O sea Lo que no aporta Aparta Aires Vienen Fuertes Vientos Desde luego Nuevos caminos Aunque dolorosos Pero totalmente Claros Hacia Hacia lo nuevo O sea Le veo a esta persona Centrada en su trabajo Es que me resulta Bastante Como podemos Llamativo Pero Ya te he dicho antes ¿No? Es que no le hace Ni caso A la persona Con la que estaba Es decir Es que le da Totalmente igual Aquí Deja que todo Se acomode Está en un momento Mágico Bonito Ahí está el amor De su vida El amor propio También El amor propio El cual le ha llevado A liberarse De esa persona Sabe perfectamente Tiene mucha sabiduría Sabe perfectamente Y sabe ver Con los ojos cerrados Por eso está el éxito ¿No? Por eso está Esta nueva etapa Esa decisión Que ha tomado Y posiblemente Vosotros dos Tengáis Una edad diferente Porque veo que aquí Hay diferencia de edad Pero no importa No importa Ahí es donde ve Que realmente Tiene el éxito Ahí es donde se ve Se identifica bien Te veo una persona Muy inteligente Muy talentosa Te veo una persona De éxito Con quien puede Prosperar Y formar una familia O sea Lo tiene muy claro La expareja Va a ir un poco Como perdida Perdido Pero no veo Que sea algo Que vaya a influir Entre vosotros dos Nada Vamos a continuar Bueno Pues ahí están Los chismes Ahí viene Movimiento Ahí vienen Esos nuevos caminos Después de Tanto dolor Se ve que no Le ha pasado bien Es una persona Que ha sufrido mucho Que le ha dado Le da muchas vueltas A la cabeza Y además Las emociones Es como las Que las ha tenido Y esto ¿A qué le ha llevado? A querer salir de ahí ¿No? Cuando una persona Está un nueve de bastos Un acúmulo Que al final Le sirve Para abrir Un nuevo camino Salir de esa circunstancia Y la vida Es como que le dice Venga Esto es la oportunidad Para poder dejar esto Cortar con esta historia Y ahí hay Una nueva persona Para ti Así que veo Que toma La elección De marcharse De donde está Y manifestar Una nueva relación De esta vez contigo Veo que vas a tener Una relación Con esta persona Pero es que tu energía También la estoy sintiendo De confianza total Con él o con ella Es alguien De quien te fías Al cien por cien O sea Todo lo que te va a estar diciendo Todo lo que tú vas a estar viendo No vas a tener Ni una pizca De desconfianza Hacia esta persona Porque lo que A ti te muestra Es total honestidad Ahí está El amor La pareja La armonía Ahí están Ahí estáis Vosotros dos Sois personas Con muchísima luz Que sabéis asumir Perfectamente Vuestras responsabilidades Personas que sois Desapegadas Con lo cual veo Que va a ser Una relación En el cual Muy limpia Dos personas Con mucha sabiduría Es decir Dos personas Que vais a tener Tanta confianza El uno con el otro Que cuando Alguno de los dos Tenga que marchar A algún lugar Estaréis Tan tranquilos No veo Que sois Personas Apegadas Al revés Dejáis A la otra Persona Ir en libertad Porque Estáis totalmente Seguros De que ahí No va a haber Ninguna infidelidad Ni va a haber Nada Sobre todo Por el amor Que hay entre Vosotros dos Que ahí vienen planes Ahí viene una relación De futuro Ahí viene una relación De futuro Ahí viene un momento De romper con patrones Además por justicia divina Veo que sois personas Que habéis pedido mucho Y bueno Al final pues todo esto Lleva a estar en seguridad A una riqueza espiritual Y a saber cerrar ciclos Estáis totalmente guiados Uno y el otro A tomar acción Hacia lo que realmente creéis Que es ese nuevo hogar Esa nueva familia Esa unión Porque aquí veo una unión Entre vosotros dos Vais a estar tan bien Que incluso veo Que vais a estar viviendo juntos Pero lo más importante Es Porque vosotros Es como lo diría No tenéis apegos Y para esta relación Es fundamental La tranquilidad La paz Porque eres todo lo contrario A la persona que estaba Con él o con ella El polo opuesto Total Vamos a continuar Vamos a continuar Bueno Pues ahí Esa bendecida torre Veo que se va a dejar De hablar con las Con los chismosos O con las chismosas Sobre el tema Suyo Con su expareja Aquí van a venir Comunicaciones Interesantes En el cual va a estar Manifestando Bueno Oye A nadie le importa Lo que pueda hacer Con su vida ¿No? O sea Va a estar hablando Con total claridad Con personas Que están ahí Chismorreando Y hablando De esta gran oportunidad Que le ha dado la vida Y esta vez contigo Es decir Te va a estar defendiendo A capa y espada Con todas las personas Que intenten hacer daño Porque veo que Van a estar intentando Hacer daño Esto a ti Te puede estar afectando Un poco Mentalmente De lo que están diciendo Y demás Pero te va a defender A capa y espada Por lo tanto Vas a estar totalmente Vas a sentir La protección Absoluta De esta persona Hacia ti Caiga quien caiga No le importa Porque su prioridad Eres tú Te ama Profundamente Y no le importa Nada De lo que puedan hablar Los demás Nada Incluso amigos De la infancia No importa Aunque le hagan un juicio No importa Sacrificará Lo que haga falta Por prosperar contigo Y ser feliz Es decir Aunque en un momento dado Los chismes Te puedan afectar Puedes estar totalmente Tranquilo Tranquila Porque Va a estar contigo A por todas Y no le importa Caiga quien caiga Ya te digo Lo tiene totalmente Claro Pero clarísimo Además Con mucha educación Porque ves que es una persona Muy educada Va a decirle Lo que sea A quien sea Es decirle